Paloma García Pelayo anticipa la próxima jugada peligrosa del rey Juan Carlos. El cumpleaños de la infanta Elena fue el primer paso para que la familia real se reuniera. Esta cita, como era de esperarse, contó con la presencia del rey Juan Carlos, 85 años, a pesar de lo mucho que se especulaba, prácticamente todo el clan se reunió. Dejando en evidencia que estamos en tiempos de tregua. En las últimas horas, Paloma García Pelayo, 60 años, reveló en exclusiva datos que tienen al esposo de la reina Sofía como protagonista. Y es que, según la información vertida por la periodista, el emérito está en plena organización de un evento que podría generar polémicas, como cada una de sus decisiones. Paloma García Pelayo reveló en, y ahora son soles, los planes del padre del rey Felipe. Al parecer, la intención del exmonarca es clara, pues el próximo 5 de enero es una fecha marcada en rojo en el calendario de Zarzuela, ya que se celebra su cumpleaños. Según García Pelayo, el rey emérito está organizando una gran celebración en Abu Dhabi en la que participarán sus dos hijas, sus nietos, sus nietas, amigos cercanos, grandes empresarios, algún expresidente y algún premio Nobel. Sin lugar a dudas, esta cita no será una más y no pasará desapercibida para la crónica social. De momento, no se tienen más detalles sobre este evento. Lo cierto es que el reencuentro de la familia real alentó al rey Juan Carlos a organizar esta cita, donde pretende reunir una vez más a sus herederos. Paloma García Pelayo no hizo referencia a la invitación del rey Felipe y la reina Leticia, en este punto mantiene un hermetismo absoluto. Fue Franco quien disaynó con acento agudo al rey Juan Carlos como sucesor a título, nombramiento que sería ratificado por las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969. De esta manera, se instalaba en zarzuela para marcar un antes y un después en España.